Buenas tardes, noches, vecinos y vecinas de la Torre de Cotillas. Estamos en el Centro Nacional de La Loma, aquí en el Centro de la Vuelta de la Torre de Cotillas. Yo soy Cristóbal Vicente, estoy en la lista electoral por Izquierda Unida Podemos en la Torre de Cotillas como Independiente. Y nada, vamos a presentar este acto principalmente para que nuestro candidato nos explique un poco nuestra visión de lo que queremos para este pueblo y lo que llevamos defendiendo ya muchísimos años. Somos una candidatura de Izquierdas, animalista, ecologista. Tenemos en nuestras entrañas la defensa del medio ambiente, de un desarrollo cultural de las pedanías, por ejemplo, y temas importantes como la arqueología, que como muchos sabréis, pues estamos precisamente en La Loma, un enclave con una tradición arqueológica impresionante desde la época del Imperio Romano. Y nos gustaría desarrollar muchos temas sociales al mismo tiempo que culturales. y sin más, pues quiero dar paso a nuestro candidato, a la alcaldía de la Torre de Cotillas, Ginés Fernández. Buenas noches a todas y todos. Estamos en una pedanía de la Torre de Cotillas en La Loma. Y cuando vienes hacia aquí te das cuenta que pasa lo mismo cada cuatro años, cada vez que hay elecciones que es que asfaltan los caminos. Después, durante el resto de los cuatro años, no se acuerdan casi de ninguna de las pedanías ni barrios de este municipio. Fundamentalmente toda la inversión va para el centro, y si hay algo que sobre, va para las pedanías que son, y los barrios, las grandes olvidadas de la política municipal, pero gobierne quien gobierne, gobierne el Partido Popular o gobierne el PSOE. Eso es histórico. Es histórico. Y, por tanto, nosotros ya llevamos, desde que nos presentamos cómo cambian las torres en el año, hace ocho años, llevamos siempre que las pedanías son parte del pueblo, del municipio, y que, por tanto, hay que invertir. Y esa es una cuestión fundamental que nos planteamos en nuestro programa electoral. Son ya algunos mítines los que llevamos, y todavía nos quedan un par de ellos a realizar durante toda la campaña, en los que, por un lado, caracterizamos la situación política y, por otro, realizamos una serie de propuestas para nosotros prioritarias desde la coalición municipalista Izquierda Unida Verde Podemos. Lo primero que hay que decir es que nuestro programa se inspira en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy puesto en cuestión por la derecha y la extrema derecha neofascista de Boz. En la Carta de la Tierra del año 2000 solo tenemos un planeta, y si nos lo cargamos, las generaciones que vienen no van a tener dónde vivir y dónde viven con calidad y en dignidad. Y también nos inspiramos en el desarrollo de la parte social de la Constitución de 1978, gran parte de ella inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para intentar explicaros las propuestas, voy a utilizar la fórmula que ya utilizó el reverendo Martin Luther King en el año 1963, en el discurso que dio el 28 de agosto, en el que comenzó diciendo, ay, Jafar, Padrín, Pedro. Yo tengo un sueño. La verdad es que nosotros, Izquierda Unida Verde Podemos, y yo como candidato, como cabeza de lista de este grupo de gente, tenemos un sueño. Y tenemos el sueño de que durante los cuatro años de la legislatura el gobierno que hay en el ayuntamiento se preocupa por las pedanías, como hemos dicho anteriormente, que invierte, que amplía la partida de las fiestas para que no tengan que estar pidiendo y se hagan unas fiestas con dignidad en los barrios, que se elige al pedáneo o pedánea democráticamente poniendo la tercera urna. En definitiva, que hay una inversión también y una programación cultural que rote por todos los centros vecinales como este en el que nos encontramos una gran infraestructura que no se utiliza, que está infrautilizada y que, bueno, se utiliza para cosas que a veces no se tienen ni que estar en un local público. Desde luego, en la Loma lo primero que haríamos sería cambiar el nombre al Centro Social. El Centro Social tiene el nombre del padre de una concejala del Partido Popular cuando ella estaba en el ayuntamiento, ¿no? Nosotros tenemos el sueño de que estar en las instituciones no signifique que te aprovechas de ellas para el interés personal o familiar y le cambiaremos el nombre por el Centro Social de la Loma, identidad del barrio que le robó el Partido Popular en su momento. Nosotros tenemos el sueño de que se haga realidad lo que pone en el cartel en la rotonda de la Florida cuando se entra en el que dice las Torres de Cotillas ven y quédate. Y que es posible quedarse porque hay vivienda para quedarse. Ahora mismo alquilar una vivienda, incluso comprar una vivienda en las Torres de Cotillas es casi una misión imposible porque ni el Partido Popular anteriormente ni el Partido Socialista ahora han realizado una promoción de viviendas. Nosotros lo que tenemos en nuestras propuestas es plantear la construcción de 250 viviendas, 125 de ellas viviendas públicas de alquiler, fundamentalmente para los jóvenes pero también para el resto de las familias y el resto en propiedad, poniendo suelo público a disposición de las cooperativas para que se construyan las viviendas. Como hemos dicho anteriormente, no solo que en nuestro sueño está el que los pedaños se elijan democráticamente, sino que la sociedad participe en la toma de decisiones, de las grandes decisiones que se realizan a través del Gobierno municipal. Que va fundamentalmente en la elaboración de los presupuestos. Y nosotros queremos que participen mediante la realización de asambleas en las que los vecinos propongan y que los técnicos estudien si eso se puede hacer o no se puede hacer, pero que sean los vecinos los que propongan. La transparencia real de la gestión del Gobierno mediante la rendición periódica de cuentas del Gobierno también en asamblea. Y por último, tenemos el sueño de que la corrupción no esté en las torres de cotillas y ante el escándalo que suponen las noticias de la que fue concejal de urbanismo del Partido Popular, Yolanda Muñoz, el escándalo de corrupción en el puerto de Cartagena, nosotros lo que proponemos hacer es una auditoría tanto económica como urbanística y de contratación de personal de esa etapa, porque, bueno, parece que cuando el río suena, agua lleva y que en su etapa en el Ayuntamiento no todo fue limpio. Nosotros tenemos el sueño de que se utilicen bien los recursos del Ayuntamiento y que se haga con eficiencia y con responsabilidad. Que los salarios de los cargos públicos estén en relación con la media de salarios de la población y que ningún salario de un cargo público sea dos veces y media superior al salario mínimo interprofesional. Tenemos el sueño de que se realice una política fiscal justa, progresiva y redistributiva, adecuando los impuestos y las tasas al nivel de ingresos de las familias, con la revisión de todos los impuestos. Nosotros no proponemos como otros, de manera demagógica y falsa, bajar los impuestos, porque cuando la derecha dice bajar los impuestos se lo bajan a los ricos y no dicen cómo se van a bajar los impuestos. Entonces, si se va a hacer progresivamente, al que más tiene o al que menos tiene. Y no es lo mismo bajarle el 5% al que gana 100.000 euros al año que el 5% al que gana 25.000 o 5.000 euros al año. Hay un viejo dicho que yo aprendí en estas cosas de cuando uno empieza en política y es que nunca se puede tratar igual a los desiguales. Nunca. A los desiguales hay que tratarlos de manera diferente para que se pueda conseguir la igualdad. Nosotros tenemos también el sueño de que, al final, vamos a defender el comercio local, pero no de boquilla, mediante la elaboración de un plan estratégico en el que participen las asociaciones afectadas, con ayuda a las pymes y a los autónomos mediante beneficios fiscales y ayudas directas. Y, desde luego, nosotros estamos porque no se instalen las torres de cotilla del Burger King en defensa del empleo estable y de calidad. Porque hay una cuestión que no nos dicen. Instalar el Burger King significa que entre siete y nueve negocios de las torres van a cerrar. Hamburguesería, bocatería, pizzería... ¿Van a cerrar por qué? Porque la competencia de la forma de contratación que tiene el Burger King, los salarios de la jornada, no puede competir o mal compite o es competencia del leal con una empresa familiar que tiene una hamburguesería, que todos conocemos, no voy a mencionar el nombre, o me han dicho que hay varias aquí, o una pizzería que tiene más o menos ya la gente estable, que están cobrando un salario y que viven todas las familias de esas. Y eso lo vamos a cambiar por instalar un Burger King y hacer de este pueblo una vieja idea que ya tenía el antiguo alcalde del PP, Domingo Coronado, que es en Nueva York, París, Londres. La torre era la hostia. Iban a traer centros comerciales, centros de ocio, etcétera, 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 como si fuera esto en Nueva York. Pero aquí tenemos la población que tenemos. Estamos donde estamos. Estamos a 11 kilómetros de Murcia, a 3 de Molina, a 4 de Alcantarilla. Nosotros tenemos que planificar la economía en función a la identidad que tiene nuestro pueblo. Repito, no al Burger King en defensa de las empresas familiares que ya tienen esos establecimientos por el empleo estable y de calidad. En nuestros sueños también tenemos un pueblo en el que a nuestras personas mayores, a nuestra gente, a nosotros, cuando van a un banco, cuando van a una institución, lo trate gente, no máquina. Que no estén en la calle sacando dinero bajo la lluvia, como hoy, o con un sol de plomizo, sacando dinero, haciendo las gestiones que mucha gente, por su edad o por su habilidad informática, no tiene. Y que, por tanto, nosotros pondremos una tasa a todos los cajeros automáticos que estén en la calle. Y se, por decirlo de alguna manera, se reconocerá tanto a los bancos como a otras empresas o instituciones que traten a la gente de manera personalizada. Declararemos, desde luego, este pueblo como municipio libre de socios y de pobreza y con la realización de un plan contra la precariedad y la exclusión en colaboración con organizaciones sociales que tenemos en este pueblo que ya trabajan en planes contra la precariedad. Pero para eso hay que tener dinero. Hay que apoyar, hay que poner dinero. Hay que apoyar a las asociaciones. No intervenir las asociaciones. No comprar las asociaciones. Hay que dejarlas que trabajen con su autonomía y la propia identidad que tienen cada vez. Tenemos un sueño en que la juventud de las Torres de Cotillas tenga futuro. Y antes no hemos dicho. De las 250 viviendas que proponemos construir en la próxima legislatura, 125 tienen que ser viviendas públicas en alquiler barato. Las que hay en la Florida son privadas. Cuesta 500 euros un mes el alquiler. Eso es el 45% del salario mínimo interprofesional. No hay familia que no trabajen los tres que pueda pagar eso. Un joven, una pareja joven, no se puede independizar en este pueblo porque no solo eso. Alquilar una habitación ya cuesta 300 euros. Alquilar un piso, una casa, 600 o 700. Por tanto, nosotros lo que proponemos son viviendas públicas de alquiler para los jóvenes. Que los jóvenes dirijan su futuro en el pueblo y por tanto la creación del Consejo de la Juventud y que ellos mismos autogestionen el espacio de artistas jóvenes u otros que se puedan crear. Espacios de ocio como cine, rocoteca, sala de conciertos y actuaciones y una iniciativa para el empleo joven. Bueno, mi hija se apuntó a... era joven en la iniciativa de empleo joven y al final se desesperó y se aburrió porque era imposible encontrar un empleo. Por tanto, el ayuntamiento, que también es Estado, que es algo que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quieren reconocer, que el ayuntamiento es Estado. Nosotros pediremos las competencias de empleo a la comunidad autónoma para hacer un plan de empleo joven y que desde esa iniciativa se pueda generar empleo. Y desde luego hay otro tema que es sangrante, que es el transporte público. Mirad, ahora cuando explico lo de los programas, el Partido Popular lleva en su programa que mejorará la línea del autobús interurbano, mejorando los horarios, los recorridos. Hay que tener memoria, porque fue el Partido Popular de López Miras, que gobierna en la comunidad autónoma, el que cambió los itinerarios que teníamos anteriormente, los recorridos, que no es que fueran en una cosa del otro barrio ni fenomenales, pero bueno, servían. Te montaban en el autobús, te llevaban Murcia, ahora te llevas Cantarillo, te llevas Molina, tienes que coger otro. Es más caro, es más caro, peor horario, peor recorrido y dicen que ellos van a hacer eso. Son ellos los que la han quitado, por tanto, mientras nosotros, desde luego, si hace falta, nos encadenaremos en la consejería de transporte, para que haya un transporte interurbano directo, uno directo a Murcia, a la universidad, a todos los centros importantes de la ciudad de Murcia, que tienen servicios metropolitanos en las torres de Cotillas, y también mejorar los horarios, el recorrido, etcétera. Y otra cosa, cambiaremos la empresa del autobús urbano. Lo que no es digno para este pueblo es que tengamos un autobús, que yo creo que se iba a carbón, y le pusieron un motor de gasolina. El autobús ya es indígena, es un autobús que hay que retirar y poner un autobús nuevo para la gente mayor que utiliza el transporte público. Antes, hemos explicado lo de la cultura, nosotros creemos que hay que poner, fijarse, que se ponen muchas semanas, pero no se pone la semana a la huerta. Aquí en este pueblo no hay una semana a la huerta, y tenemos una huerta maravillosa, esta pedonía está en medio de la huerta, por decirlo de una manera, decía Cristóbal, a recuperar los restos arqueológicos, y nosotros proponemos un pacto por la huerta. La huerta no se puede convertir en un segundo polígono industrial con naves ilegales, o en una segunda urbanización con casas ilegales. Que además algunas parecen más o menos el Kremlin, más que casas de huerta, porque todavía es que tiene gusto para hacerse una casa de la huerta, pero yo no sé si habéis visto al pasar esas cosas blancas, que son como moles, que no tienen ningún sentido que se construya en la huerta. Además son ilegales, además son ilegales. Y qué casualidad, lo tengo que decir, que siempre con el Partido Socialista cuanto más se hace eso. Y tenemos en nuestro sueño también la defensa de los servicios públicos, porque son los servicios públicos los que nos dan la hecorda. En la educación, para que todas las personas tengan el poder adquisitivo que tengan, vengan de donde vengan, puedan acceder a una educación de calidad. Y por tanto, también en la sanidad, pero en la sanidad hay quien propone construir otro nuevo centro de salud, una enfermera en la Florida y no sé qué centro de especialidades en los pulpites. No. Si hay que construir otro centro de salud, porque es necesario construyase. Pero es que lo primero que hay que hacer es poner más personal en el que tenemos. Es que no tenemos personal y por tanto no se puede atender a los pacientes que se pueden atender, que se deben de atender. Un transporte público gratuito, que las personas con dependencia también se les cura. Las personas con dependencia son aquellas que no se valen por sí mismas y que hay que ayudarle. Y luego hay una cosa que no sé si muchos vecinos y vecinas saben, es que aquí hay gente que ha perdido el desempleo, el ingreso mínimo vital o algún otro tipo porque correo llega tarde. Es que se ha recortado el personal de correo y por tanto esas comunicaciones que te llegan, tienes que firmar y que tienen plazo, se pasa. Y por tanto pediremos y exigiremos ampliar las plazas de correo. ¿Cómo? Pediremos para conciliar la vida familiar para ellos, también pediremos la ampliación de las plazas públicas y los horarios de las guarderías municipales. A ver, una mujer que trabaje y que salga a las 10 de la noche, ¿dónde deja el niño? A la niña. A la abuela, a la abuela, si no tiene abuela y abuela tiene que contratar. Y si gana 500 euros, tiene que dejar los 500 euros para que le cuiden al niño porque las guarderías no están hasta las 10 de la noche. ¿Por qué no abren más trempanos? ¿Por qué no en un horario más de madrugada? ¿Por qué no se hacen más plazas y así se podrá conciliar la vida familiar? Y para terminar, en ese sueño que nosotros tenemos, estamos comprometidos con la gente, por la igualdad de todas las personas. Independientemente del credo, raza, religión, condición sexual y lógicamente una política muy contundente contra la violencia machista y por la igualdad de la mujer. La supresión de las barreras arquitectónicas. Aquí se están haciendo obras. Con una amiga, un día dijimos, me voy a montar en una silla y vamos a ir por las bandosas a ver si una persona en silla de ruedas puede andar en alguna ni puede subir. Y por tanto, quitar esas barreras arquitectónicas y facilitar a través de quitar las barreras lingüísticas y señalétricas la integración de las personas. Construcción de un complejo residencial para personas con disfuncionalidad intelectual y móvil. Digo complejo residencial porque en una residencia esta es que es como un hospital. Porque ahora hay una nueva ley que presentó Unidas Podemos en la Asamblea Regional sobre residencias y no eso, que las personas están en una habitacióncita con su servicio y es como si usted estuviera atendiendo un hospital. Cuando decimos complejo residencial es que tenga todo aquello que tiene un complejo residencial. Zona de ocio, zona de recreo, tiene su habitación, tiene su comedor, tiene etc. Pero igual para las personas mayores. Aquí el Partido Socialista le ha dado a una asociación privada el San José para que construya una residencia de personas mayores. Ya estamos en las mismas, aparcando personas mayores en sitios como hospitales. Nosotros queremos el modelo centroeuropeo. El modelo centroeuropeo es de apartamentos. Tienen su cocinita, tienen su baño, tienen su sala de estar, tienen su habitación y así pueden estar incluso hasta matrimonio. Y por último, nosotros estamos comprometidos con la defensa de nuestro entorno natural. Y en ese sueño vemos a las generaciones futuras que pueden utilizar el planeta y los recursos naturales porque no se han acabado. Como hemos dicho anteriormente, nosotros somos y tenemos como referencia la Carta de la Tierra del año 2000 porque sabemos que solo hay un planeta, este. Y con la dinámica que se lleva, posiblemente las generaciones futuras no lo disfrutarán. La defensa de nuestra huerta, como hemos dicho, y que se garantice que se construye el bosque natural, ese jardín que dicen que se va a hacer en la emisora. Yo el otro día entré al ayuntamiento y vi el esquema y vi mucho cemento. No vi tantos árboles, vi casi más cemento que árboles. Por tanto, nosotros lo que queremos garantizar es que todos los terrenos de la antigua emisora son un bosque natural para disfrute de los vecinos. Y en ese sentido, para potenciar el comercio, para potenciar que la gente compre en el centro del pueblo, etcétera, 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 nosotros vamos a hacer una gran inversión en un plan de sombra natural en todo el municipio con la plantación de árboles autóctonos y donde no pueda ser con la construcción de sombras artificiales. Mirad, y en ese sueño es posible. Ese sueño que nosotros tenemos es posible si en este 28 de mayo entra al ayuntamiento una amplia representación de nuestra coalición de Izquierda Unida, Verde, Podemos. Entra una gran representación que pueda condicionar las políticas del Gobierno. Que es una amplia representación para que entremos en el Gobierno y, por tanto, para condicionar en el sentido de girar hacia la izquierda las políticas que se están realizando. Porque mucha gente que posiblemente votó al PSOE o que tiene en mente votar al PSOE, durante estos cuatro años habrá echado en falta políticas verdaderas de izquierda. Es verdad, el PSOE ha estado, el pacto es con Ciudadanos, que es liberal. Y liberal ya sabéis que es de derecha. Eso no tiene otra lectura. Por tanto, tiene que haber una fuerza de izquierda valiente, radical y con propuestas claras y nítidas para que se beneficie la mayoría de este municipio. Y quiero terminar caracterizando a nuestros adversarios políticos. Ya hemos dicho, un Partido Socialista que le copió todas las propuestas al Partido Popular, y el Partido Popular está más cabreado como uno, porque es como si le hubieran quitado el caramelo a un niño a la puerta al colegio, que era toda la EDUCI, todo el plan de inversión. Que al Partido Socialista le ha faltado valentía, de verdad, para decir, voy a hacer cosas que transformen, como por ejemplo, el plan general de ordenación urbana. Para los que no lo sepáis, eso es el plan que te dicen las torres cómo y dónde se puede construir. Y preguntarle a las personas que tengan una propiedad, a vuestros padres o abuelos, y dirán que si tienes una casa en el centro del pueblo y quieres construir, no puedes construir si no construyes cinco plantas. Y si no tienes dinero, tienes dos opciones, no construir, voy a un constructor a negociar con él para que él especule con tu casa, con tu terreno que tienes en el suelo. Eso lo hizo la Yolanda. Nosotros queremos cambiar el plan general de ordenación urbana, que por cierto, el Partido Socialista hizo una gran campaña de recogida de firmas y hemos visto que no lo hace. En ese sentido, tampoco el Partido Socialista ha dicho, vamos a hacer una política de planificación económica diferente a la que hacía el Partido Popular. Mirad, el pelotazo que se ha llevado fuente con las rotondas que le hemos pagado a nosotros en el desvío de más de 460 millones. O sea, terminamos la rotonda, este, el Partido Socialista, el PP no quiso hacérselo. Claro, no me dicen lo sencillo, es que no os criticáis. No, coño, pues no lo hagáis. Es que como dicen los cristianos, pues vosotros los conoceréis. Terminan de la rotonda y automáticamente sale la noticia. Fuente vende la empresa por 460 millones de euros. Qué casualidad. Mirad, a mí me enseñaron que en política las casualidades no existen. Y si existen, están muy bien organizadas. O sea, que por tanto, blanco y en botella, leche. Ese es el pelotazo. Pero es que el que va a dar tomar fuerte, donde está, donde, sí, donde está todavía, es friposo, con dos torres de más de 20 plantas, ya me contaréis a mí si esos no son los pelotazos. Por tanto, con nosotros, estos caciques, estos que son los que mandan. Porque mirad, aquí hay quien gobierna. El Partido Socialista y Ciudadanos. Antes el Partido Popular y la extrema derecha de la tráfuga. Esos son los que gobiernan. Pero si hay quiénes son los que mandan. Toma Fuerte, Fuente, otra serie de empresarios. Se llaman caciques. Estos son, María Marín dice, los mayordomos. Yo les digo los mamporreros del poder. Son los mamporreros del poder porque entran al ayuntamiento y no piden ni cita como nosotros. Que nosotros no piden cita para ver al alcalde. Pues no, yo no entran y dicen, no, yo quiero esto. Y eso, bueno, eso lo hemos vivido y sabemos que se hace. Eso es uno. Pero es que no son creíbles. No son creíbles porque ahora dicen que van a hacer aquello que no han hecho durante los años que hicieron. Me refiero en este caso al Partido Popular de Aboz. Al Partido Neofascista de Aboz. La candidata fue alcaldesa por el PP. Concejala por el PP. Y ahora dice, fue la que no quiso bajar el IBI cuando la plataforma del IBI realizó las movilizaciones y pedía que se bajara a 100 puntos. Y ahora en su programa dice que va a bajar el IBI. ¿No es creíble? No es creíble. El Partido Popular, algo de lo mismo. Habla de lo de la conexión del transporte y habla de algo que yo desde luego me ha hecho mucha gracia. Dice construir una piscina al aire libre. Pero no fuisteis vosotros con Domingo Coronado los que quitasteis la piscina del polideportivo al aire libre y no hiciste una piscina cubierta que cuesta una pasta que nos está costando al pueblo un dineral. Fuisteis vosotros. Ahora decid de hacer esto una de dos. O nos estéis mintiendo o reconocéis que hiciste una mala gestión. Esos son los dos. Y por último. Anguita, Julio Anguita decía cuando hablaba de la extrema derecha no le llamaba nazi. Yo le llamo neofascista. Porque ya no hace falta que se pongan la camisa negra como en la película 900 y le peguen a la gente. Ahora mienten y engañan. Y te lees el programa y parece que tiene un programa social. Pero es un programa clasista, racista, xenófobo y que lógicamente va contra la igualdad de todos los seres humanos. Y por eso es antagónico. Nosotros defendemos los derechos humanos. Y Ciudadanos quiere hacer de las terras de Cotillas todo barrio. Que sea la hostelería la que nos saque adelante. Bueno, nos sacarán la hostelería, nos sacarán las empresas que hay, nos sacarán otra serie de iniciativas porque hay una cuestión fundamental que es que todos estos programas hablan de la empresa. Nadie habla de las personas que trabajan y que cobran 500, 600, 1000, 2000, 2500 euros que tienen una familia que no llegan a fin de mes. ¿Cómo les vamos a ayudar a ellos? Habrá que adecuar, por tanto, los impuestos a la renta familiar. Habrá que ayudar a las familias que no llegan a fin de mes. Habrá que generar política para ellos. Porque todas las empresas que hay en las torres, si los trabajadores dijeran de salirse y de parar, con el empresario solo no funcionaba. No funcionaba. Y por tanto hay que pensar, como dice Vector Brecht en el poema que es Construyoteva, quien genera la riqueza son las personas, son los trabajadores. Y que por tanto hay que hablar más de ellos en este sentido. Aquí hay mucha buena gente que posiblemente se esté pensando en función al machaque de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, la prensa, las redes sociales, que votará algunas opciones de derecha y posiblemente de extrema derecha. Yo aquí les diría que reflexionen y que en este caso sean como Ulises en la odisea de Homero. Que escuchen, pero que sigan atados al mástil de la coherencia, del reconocimiento de que somos personas trabajadoras y que por tanto son quien te representa de verdad son los trabajadores. Lo que no te representa es quien no quiere que cobres el salario mínimo, quien no quiere que cobres el IMI, quien no quiere que se negocien los convenios, quien defiende claramente a los empresarios y se reúne con ellos porque son sus representantes, no son los representantes de los trabajadores. Y por tanto yo haría ese llamamiento a la buena gente. Que no se peguen como Froilán un tiro en el pie. Que no oigan los cantos de sirena y giren el barco hacia la roca a estrellarse y a ahogarse. Votando a gente que les miente y que han demostrado durante los años que han estado en el gobierno que no defienden los intereses de la mayoría social trabajadora. Muchas gracias por haberme escuchado y haber tenido la santa paciencia de estar aquí con nosotros. y si os hay convención que ese será mi logro porque nosotros no compramos votos como veréis aquí ni bocadillos ni cerveza ni nada sino que intentamos convencer a la gente porque pensamos que es mejor convencer que vencer y a partir de aquí pues trasladarlo y el día 28 contamos con que podéis votar a la coalición izquierdo-unidad-verde-esporán. Muchas gracias. Aplausos